Esto es Teciutlán, un lugar lleno de oportunidades y retos. Aquí nací y crecí, también hice mi vida. Igual que tú, he tenido sueños y desafíos. Hoy quiero ser parte de la solución, trabajar para que todos continuemos luchando por la transformación de nuestro país y de nuestro pueblo. Tú y tu familia son el motor de nuestra tierra. Juntos podemos llegar a donde queremos. Ser feliz no es fantasía, es esfuerzo y compromiso. Estoy contigo. En Morena vamos juntos por amor a Teciutlán. En Morena vamos juntos por amor a México. En Morena cabemos todos.